Y claro que si, saludos especiales para la familia Almaraz Pérez, desde que lo ve lo exicha, bendiciones para la iglesia, la misión de Jesús, ser buen pastor, Dios le bendiga. Y claro que si, saludos especiales para la familia Almaraz Pérez, desde que lo ve lo exicha, bendiciones para la iglesia, la misión de Jesús, ser buen pastor, Dios le bendiga. Y en sus calles lloro, y en sus calles lloro, y un gran mar de cristal. Hay un lugar hermoso, hay un lugar hermoso, Jesús va a preparar. Y en sus calles lloro, y en sus calles lloro, y un gran mar de cristal. Hay un lugar hermoso, hay un lugar hermoso, y un gran mar de cristal. Y en sus calles lloro, 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 y en sus calles lloro. Y en sus calles lloro, y en sus calles lloro, y en sus calles lloro. Porque pronto ya vienes, porque pronto ya vienes, cuéntate y me darás. Y por eso te pido mi amigo, ahora salta el Señor, si pronto ya vienes, te llevarás. Y por eso te pido mi amigo, ahora salta el Señor, si pronto ya vienes, te llevarás. Y por eso te pido mi amigo, ahora salta el Señor, si pronto ya vienes, te llevarás. Y por eso te pido mi amigo, ahora salta el Señor, si pronto ya vienes, te llevarás. Y por eso te pido mi amigo, ahora salta el Señor, si pronto ya vienes, te llevarás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!